buenos días amigos de youtube en este momento les presento una herramienta se llama tortol esta herramienta sirve para trabajo de fuerza resistencia y especialmente para la construcción encargado de armar y asegurar estructuras de hierro y edificaciones en este sentido le vamos a hablar un poco de la herramienta y para qué se sirve se usa en este momento podemos ver que estamos amarrando una columna verdad con estribos de un cuarto hierro o fierro de media picamos el alambre de esta manera como a 30 centímetros y hacemos el doblez para hacer el amarre doblamos el alambre y le dejamos el pequeño orificio de manera que la punta de el tortol verdad que mide tres octavos entre por el orificio del alambre y haga el amarre con lo correspondiente viendo que el tortol es de de punta y haga el doblez este esta herramienta sirve o la utiliza en países como perú guatemala méxico se usa pero bastante y hay que tener en cuenta que es muy rápida esa herramienta para hacer un trabajo de precisión y amarre y llevar el fierro a la posición hay que tener en cuenta también cuando va uno a trabajar en altura de las mediciones correspondientes o precauciones tener a la mano arnés verdad puesto que estamos en altura verdad sosteniendo esa herramienta y viendo que estamos a una altura más o menos de 20 metros o en el cuarto piso y hay que tener mucho cuidado cuando uno está armando este tipo de trabajos bueno mi compañero este es un pequeño vídeo del tortol quiero que vean el próximo vídeo en vídeo con el comento va a hacer sobre columnas gracias